Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a Portalfemenino.com. Mi nombre es Jai y en esta oportunidad les diré cómo deben actuar si notan que sus parejas están hablando con sus ex. ¿Será esto bueno o malo? Así que no esperen más, acompáñenme y disfruten de este video. Pero antes de empezar, recuerden que pueden encontrar información mucho más detallada sobre este tema ingresando al enlace que se encuentra en la descripción del video. Además, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a comenzar. Comprendo lo molesto e incómodo que puede llegar a ser notar que tu pareja está hablando con su ex. Porque esto te crea demasiadas dudas y pensamientos de ¿Será que ella es más importante que yo? ¿Será que mi novio ya no me quiere? Entre otras cosas que están a punto de desesperarte por completo. Sin embargo, es importante que puedas mantener la calma, respirar, evaluar por qué está sucediendo esta situación porque existen causas que son tanto buenas como malas. Por ejemplo, si vamos al lado bueno, puede que suceda que tu pareja y su ex aún son buenos amigos. Esto es algo poco frecuente, pero créeme que sí puede suceder. Mientras ambos tengan la madurez y la confianza y además tengan muy claro cuáles son los sentimientos que tienen hacia el otro, no debería haber ningún problema. Por otra parte, puede que haya algo que los esté vinculando, ya sea algún tipo de relación en cuanto a trabajo, negocio e incluso un hijo. Y estas son situaciones que tú debes entender, pero al mismo tiempo colocar un límite y un respeto. Ahora, si hablamos del lado negativo, del lado malo por el cual tu pareja esté hablando con su ex, puede ser que se reencontraron en algún momento, se intercambiaron números y es aquí en donde has notado que constantemente está hablando con ella. Y puede suceder que esté pasando lo que tanto temes, que es el hecho que él quiera volver con ella. Y por supuesto, esto significa que no ha superado los sentimientos que tiene por esta persona y la ruptura que pasó en su momento. Pero antes de llegar a una conclusión, será necesario que también puedas evaluar ciertas actitudes de parte de tu pareja. Por ejemplo, cómo se pone él al momento de hablar con su ex o al momento de hablarte de ella. Si lo notas nervioso, que se ríe mucho, que está muy inquieto y también que trata de ocultarte todas las conversaciones que tiene con ella. Es decir, que no te permite ver su teléfono ni su computadora ni nada que esté relacionado con su ex. Algo que te estará indicando que algo muy malo está sucediendo. Ahora, si ya con todo esto tienes tus sospechas, créeme que es necesario que puedas mantener la calma y quedarte tranquila. Para ello, lo mejor será que puedas hablar con tu pareja. La comunicación siempre será como que la opción número uno para poder resolver sus problemas. Exígele que te diga qué está sucediendo, por qué habla constantemente con su ex, pero de una manera pacífica. Porque tampoco es necesario que te veas como una celosa, impulsiva y posesiva. Porque así alejarás más a tu pareja de ti y no te dirá la verdad. Sino que más bien tratará de hacerte molestar muchísimo. Por otra parte, es importante que, aunque te parezca algo absurdo, sí es necesario que puedas conocer a esta chica. Claro que no quieres porque sientes esos celos, pero esto te ayudará a entender cuáles son las intenciones que ella tiene con tu pareja. Porque puede suceder que ella no quiera nada con él, pero él le esté insistiendo. En este caso, él sería el del problema. En el caso que ya hayas confirmado que algo malo esté sucediendo, que hayas tomado en cuenta cada uno de estos factores y hayas llegado a la conclusión que él sí extraña a su ex. Entonces, lo mejor es que puedas hacerle entender que tú no mereces menos de nadie. No mereces que te falten el respeto de esa manera. Y que no vas a permitir que esta situación continúe. Así que lo mejor es que puedas culminar esta relación, seguir tu vida, dejar que si él quiere, continúe o regrese con su ex. Y así, créeme, que tú tendrás paz y tranquilidad total. Y esto es todo, chicas. Si les ha gustado este video, tienen alguna duda o sugerencia, háganmelo saber en la caja de comentarios. No se olviden de regalarnos un like, suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.